Ahora si quieren salir todos conmigo Ahora si dicen que todos son mis amigos Se les olvidó que cuando yo anduve en la mala Muchos de mí se reían y hasta me dieron la espalda Pues como vieron que las cosas van cambiando Que a mí la vida mejor me está tratando Quieren venir con sus caras de olvido Que han sido mis parceros y que estuvieron contigo Así es la vida, gracias a Dios Que él me apretó la soga pero no me ahorcó No me querían, ¿y qué pasó? Y era un billete y el amor le renació Así es la vida pues cuando está uno en la mala Muchos que creen amigos casi siempre dan la espalda Solo quedarán a tu lado los familiares La vieja que te parió, el que te crió Quizás más nadie Y ahora que todo ha comenzado a cambiar Pues yo no digo que los voy a juzgar Solamente quiero que les quede claro Conmigo volverán los que a mi lado aguantaron Así es la vida, gracias a Dios Que él me apretó la soga pero no me ahorcó No me querían, ¿y qué pasó? Y era un billete y el amor le renació Oh, 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 oh Gracias por ver el video